Debido a la cercanía de la tradicional feria de Tsukakab, empleados de la comuna realizan los trabajos de limpieza, pintura y acondicionamiento en el campo de la exestación, en donde se realizará la corrida de toros. En dichos trabajos se están pintando las aceras y avenidas, así como labores de deshierva y recoja de basura para darle un mejor aspecto al lugar. La tradicional feria arranca el 15 de abril con la baquería, el 16 habrá un baile con los Méndez, el 17 maratón de juegos por la noche, el 18 un torneo de lazo, el 19 tarreada con un grupo de música banda y el 20 día final una corrida de toros. La información y las imágenes son de Martín Chakbakap.